Miren, 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 aquí está la entrada, vengan por acá, por acá, por acá. Chicos, chicos, chicos. Aquí estoy. Wow. ¿No podría ser un laboratorio? Podría ser, eh. Tienes razón, se ve muy extraño. Hay que buscar objetos, mira, aquí hay recursos. Esos recursos los podemos usar para construir armadura para nosotros. Yo voy con el señor video. Papá, ¿dónde estás? Sí, hijo, aquí, aquí, aquí estamos. Granjero. El niño. Uy, Dios. Ese ruido, ¿escucharon? No, no, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Ey. Venme acá. Carl, 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 estamos acá. Carl. Aquí, enfrente de tuyo. Carl. Uy, Dios. Carl, en frente de tuyo. Cuidado, cuidado. ¿Qué es esto? Carl, traete, granjero, tráelo. Nosotros voy a ayudar a los demás. Ya, ya. Vale, vale, vamos, vamos. ¿Están muertos? Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. ¿Eh? ¿Qué pasa, qué pasa? Vista, vista. ¿Dónde están, dónde están? Estamos abajo, vamos abajo. Venga, 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 venga por acá, venga por acá. Perfecto. Miren, un cofre, un cofre, un cofre. Encontré una armadura en un mini cofre. Escucho. Una parte de armadura, ¿me la puedo poner? Claro que sí, la necesitas más tú que nosotros. Escucho algo. Chicos, no se vayan a perder, ¿eh? Escucho. Hay algo de cerca, pero no lo veo. Tienen materiales. No puedo salir. Oh, Dios, ¿dónde es? Acá hay más. ¿Hay más qué? ¿Dónde, dónde, dónde? Soy yo, soy yo. ¿Dónde? Acá, toca. Allá, allá, allá. Mira, mira, mira. Ahí vienen. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas criaturas? Oh, Dios, oh, Dios. No. No, no, no. Jamás habíamos visto a esas criaturas. Aquí hay agua, aquí hay agua. Aquí hay agua, aquí hay agua. Ven, amigo. Rápido, rápido. No, se murió. Amigo. ¿Se murió? ¿No? Sí, un poquito. ¿Qué está pasando, chicos? Cuidado. ¿Qué está pasando, chicos? Chicos, ¿están bien? ¿Dónde están? Uf, estoy. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien, papá. Aquí estoy, aquí estoy. Vale, te quemaste, feo, ¿verdad? ¿Alguien ha salido? Sí. Vale, esa criatura que acabamos de ver jamás la había visto. He visto las criaturas que son esos tipos zombies y esas cosas que explotan. Pero esta es una nueva criatura. Entonces aquí puede ser un laboratorio. Espera, escucho algo más. Sí. Oh, Dios, ¿qué será? Oh, my goodness. Por acá. Chicos, acá, 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 vengan, vengan. ¿Qué hay cofre, chicos? Pero espera. Hay minerales. ¿Dónde están? Abajo, abajo, abajo. Escucho, te escucho. ¿Dónde está? A ver, compren. Oigan, ¿saben qué es esta cosa azul? ¿Para qué sirve esta cosa azul? ¿Saben? ¿Para pintar? ¿Será? Puede ser una especie de antiguo, todo algo. ¿Será? Sí. Sí, me extraño. Es que es encantar. Hay que guardarlo. Bueno, lo guardamos. No, 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 no. Adelante, mente. Vale, lo vamos a guardar. Hay que seguir el camino. Chicos, ¿saben cuál era la salida, verdad? Papi, yo me quiero perder de vuelta. Andan, andan. ¿El agua no traje yo? Aquí hay un motociclet especial. Nunca lo había visto. ¿Tienen algún objeto para quitarlo? Es más enfrente. No, no. Perdón, papi. Aquí, más abajo. ¿Qué es esto? Esto sí está muy loco. Pero aquí hay un cofre. Pero sigue bajando. Voy a arriesgar. ¿Cómo tú te vas a lo largo? Creo que es una trampa. Creo que es una trampa. ¿Tienen para subir? Vamos, 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 vamos. No puedo subir. Por aquí. Ya voy, ya voy. Regresen, regresen. Eso está volviendo un misterio. Esto está muy extraño. Es demasiado. Sí, es demasiado. ¿Dónde está Carl? ¿Y video? ¿Dónde está? Acá hay muchos. Carl, están hasta allá arriba. Vamos. Acá hay muchos. Shane, amigo. Voy, voy, voy. Yo les vi, yo les vi. Los veo, los veo. Está muerto, muerto, muerto. Disparen, disparen, disparen. ¿Dónde está Carl? Gracias, chicos. ¿Quién falta? El granjero, ¿dónde está? ¿Dónde está Carl? No, no, granjero, sigues vivo. No, no. Sí, 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 sí. ¿Dónde está bien? Vamos, 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 vamos. A ver. Chicos, vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, nada. Estamos de mismo. Todo está bien. Ya no, porro de la salida. Zombies. ¿O qué son esas cosas? Pero no tienen los niños. Ya, ya, ya. Vale, vale. Vamos, vamos. Vamos. Uno se cayó para abajo. Sí, sí, sí. Bien, estoy abajo. ¿Videos? Sí, tú. Salas despejadas, salas despejadas. Vamos, vamos, vamos. No, mamá, mamá. ¿Dónde estoy? Vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, gracias, gracias. Me salvaste la vida. Sale, sale. El video tuve con Glenn, que se fue para abajo. Voy, 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 voy. Tú destacar. Ah, con él. Ah, vale, vale. Bien. Sale, sale, con cuidado, cuídense. Con el tío granjero. Sí, sí, sí. Sale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sin salida. Vamos. Con cuidado, con cuidado. Uf. Cuidado, cuidado. Aquí, ¿qué? Aquí debe de haber algo. Mira, estamos dando vueltas en círculos. Acá ya estuvimos. Ya estuvimos, es verdad. Sí, es cierto. Vamos, 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 vamos. Ya estuvimos aquí. No puede ser, pues, ¿dónde estamos? ¡Ay, escucha! ¡Ay, sí! Cuidado, ¿qué son esos disparos? Vamos a ayudar, vamos a ayudar. Corre, corre, corre. ¿Dónde, dónde? Cuidado, gamer. Vídeo, vídeo. Wow. ¿Cómo llegaste aquí? Estamos dando vueltas, ¿verdad? Me di una vuelta. Sí. ¿Por qué habrá una planta acá adentro? ¿Será venenosa? No, no creo. Ya pasé por ella como 20. No, 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 no. No, 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 no. No, no la toques por sin dudas. No. ¡Rópela! No, 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 ¿por qué la tocas? No, la rompías. Me empiezo a descomponer, no puedo caminar correctamente. ¿Qué pasa? Papi, me descompongo un poco. Vente, vente, con cuidado. Aquí estamos. Escuchen más, escuchan más. ¿Dónde están? Me voy para el agua y yo no quiero. Yo los mate. Ven, ven. Tilo. Sí. Vamos, vamos. Aquí está cerrado. Aquí voy a regresar. No estamos completamente listos por esta... Sí. Y aparte no sabemos dónde está la chica. Íbamos en busca de ella y ahora estamos perdidos. No. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Me muero! ¡Ay, hay agua! ¡Ay, hay agua! ¡Ay, hay agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ah! 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 Yo que sé. Acá hay más, acá hay más. Oye, hija, tú me mire. Yo soy un granjero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! Yo soy granjero. ¿Alguien tiene un pico? El granjero sabe, el granjero sabe. ¡Oigan, aquí encuentro el otro camino! ¡Venga, donde estoy! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Car, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Acá, acá, acá, miren! ¡Pues vengan, miren, chicos! ¡Ahí hay otro camino, pero necesitamos un puente! ¿Me vamos? ¿Un puente? A ver, yo me encargo. ¡Eso! ¡Espérense! ¡Espérense, chicos! ¡Ay, espérense, Chihuahua! ¡Ahí arriba! ¡Arquitecto! ¡No, no, no! ¡Tectura! ¡Eh! Aquí ya estábamos, ya. Ya estábamos aquí. ¡No, pero ahí arriba en el puente! ¡Ah, porque está el vagón! ¡Tiene material! ¡El momento ha llegado! ¡Espera, espera, espera! ¡Luz! ¡Ah, chiqui! ¡Pena, que nos tuvimos! ¡Cuidado que hay material, chicos! ¡Alguien que haga un pico! Para poder... ¿Qué es esta? ¡Mira aquí! ¡Mierda, mierda! ¡Mucho material! ¡Miren aquí! ¿Qué pasó? ¡Eh, yo he tenido pico roto! ¡Corre, corre! ¡Aquí hay mucho material, chicos! ¡Quítenselo! ¡Toma, toma! ¡Toma un pico, yo tengo! ¡Acuda! ¡Necesito una manera de subir aquí! ¡Papá! ¡Pero ya está usado! ¡No! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Oh, Dios! ¡Ayuda en la cara a subir! ¡Car! ¡Quiero subir, papá! ¡Den, den, 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 den! ¡Sube por acá! ¡No estás, no estás, no estás, no estás, granjero! ¡Ya, sube! ¡El granjero me quiere más que tú! ¡Vente! ¡Ah, no, no! ¡Gracias! ¡El granjero! ¡No me puede robar a mi hijo! ¡El granjero me quiere por las noches! ¡Ay! ¡Ya lo sabía! ¡El líder, ¿qué le enseñas a tu hijo? ¡Ya lo sabía! ¡Alguien lleves estas cosas! ¡Yo me llevo los recursos! ¡Yo los quiero, dámelos! ¡Esos recursos van a ser para que tengamos, creo que café o no sé! ¡No te diste! ¡Va! ¡Respérate que! ¡¿Qué es esto?! ¡No sé, pero me lo llevo! ¡Este sí, este, este sí lo conozco! ¡Este es un mineral muy, muy caro! ¡Y aquí hay mucho! ¡Esperate! ¡No hay güey! ¿De dónde vamos ahora? No sé, déjame recolectar todo el material que pueda ¡Ah! Déjame buscar, no está la entrada Supongo que desde arriba debe de verse ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Es una máquina? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo escuchan? ¡Viene de arriba! Chicos, hay que salir de acá ¡Hay que salir de aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!